Música Me voy a contar Si yo vivo en el trap No hay oportunidad en el mundo Batallé la verdad No teníamos nada Vendí camilleca que me cubrió Me ha pasado demás en mi cuarta vida He visto la maldad en el mundo Paso pan pa' comer drogas para matar Porque aquí mucha shit te lo juro Ya colaste en los streets siento que me perdí Si mi camillo está returbió Los zombies en mi can Y se tranqui con mi Pasé a salir de acá Eres astuto Ni como el tai chi Quiero más money Lo malo que viví No es tu asunto Tal vez más pain Si me olvido de ti Aunque sea por unos segundos Cállate wey No conoces de mi Y lo que yo siento en lo profundo Cambias de ropa Yo cambio mi rumbo Desgato un alma Y no son tus asuntos Si muero vamos pa'l infierno juntos Estoy jugando en la cima del mundo Muchos ojos buscando ser astutos El cazador tiene lleno el cartucho ¿Qué me van a contar si yo vivo en el trap? No hay oportunidad en el mundo Batallé la verdad No teníamos nada Vendí camilleca que me cubrió Me ha pasado jamás en mi cuarta vida He visto la maldad en el mundo Pasé tan pa' comer Drogas para matar Porque aquí muchachis te lo juro ¿Qué me van a contar si yo vivo en el trap? No hay oportunidad en el mundo Batallé la verdad No teníamos nada Vendí camilleca que me cubrió Me ha pasado jamás en mi cuarta vida He visto la maldad en el mundo Pasé tan pa' comer Drogas para matar Que aquí muchachis te lo juro